A Katie del Castillo le gustan los focos desde pequeña, hija de un conocido actor mexicano con 6 años dio sus primeros pasos como actriz hasta convertirse en una estrella de telenovelas y entre sus éxitos recientes ser protagonista de La Reina del Sur donde interpreta a la líder de un cártel de drogas pero la realidad siempre supera la ficción y ahora los focos están puestos en ella porque facilitó el encuentro secreto entre el narcotraficante más buscado del mundo y el actor Sean Penn El Chapo mediante cartas y mensajes encriptados de móvil le había confiado a la actriz su deseo de filmar la película de su vida Sus lazos se remontan a 2012 En una carta difundida en Twitter, Katie del Castillo aseguraba creer más en El Chapo que en el gobierno mexicano y le pedía ser un héroe dejando el mundo de las drogas para traficar con el bien El líder del cártel de Sinaloa la contactó para enviarle flores en señal de gratitud Creo que Katie del Castillo es el ejemplo perfecto de lo que es una mujer fuerte, una mujer que no le importa lo que digan Los mexicanos asisten sin sobresaltos a otro capítulo de los nexos del crimen organizado Con eso se comprueba que el crimen organizado está infiltrado en todos los medios La fiscalía mexicana estudia llamar a los dos actores En el caso de Katie del Castillo, el próximo capítulo de su vida puede complicarse si hubo un negocio con El Chapo La productora de la actriz tiene los derechos